Y Regatas perdió con la plata Me lo crucé, me lo crucé Igual también está, como decíamos, está ahí con 24 puntos Tercero, cuarto, porque comparte el puesto con San Luis Con Sik Y ya también, el próximo partido Ya se podría clasificar Juega con Olivos Aparte que Olivos también está peleando los últimos lugares Así que Yo calculo que no va a tener problema en ganarle a Olivos Y también va a estar Si no está clasificado en la próxima fecha Va a quedar ahí Es muy importante Si San Luis clasifica El partido que le gana al Sik allá En la última jugada Es muy importante Esa victoria no se la van a olvidar más Porque es casi Asegurarse para jugar Y ahora el Sik lo tiene arriba Y ahora lo puede pasar en el próximo partido Como decías bien, contra Olivos De local Igual yo creo que San Luis está pensando Ya en el top 14 Creo que esta primera parte del año Con los resultados que obtuvo Con el juego que está teniendo y todo No tiene dudas de que va a clasificar Y va a meter todo Para que en el top 14 Afinar algunas cosas por ahí Algunos detalles Que faltan en esta primera etapa Donde por ahí estás agarrando ritmo Y mejorando algunas cosas Y creo que va a andar bien Hay que ver también Si vuelve Juan Campodónico Vuelta de Juan Y quedás con Romero Maquistos Que también es importante para el equipo Sí, que jugó Jugó bien Ganó Ya se estuvo aclimatando al equipo Y la verdad que lo hace muy bien Se lo ve muy suelto Muy cómodo Y en las patadas Yo lo veo bien Y bueno Ahí tendrá una duda Los técnicos José Altuve Es justamente Uno de los entrenadores Mejor que él Para decidir A qué apertura pongo Me parece que no hay No hay Porque no sabe Del San Luis En este momento Eso era todo Lo de San Luis Verso Regata de Bellavista También tuvimos La oportunidad De ver A los Tilos Que lamentablemente Le tocó perder Con Alumni Era un partido Importante Porque los dos Estaban ahí abajo Peleando Por los puestos Del séptimo Sexto Quinto Para entrar Sabía A los Tilos La gente de los Tilos Tuvimos la oportunidad De hablar con algunos Y sabían que era Un partido difícil Más que Alumni Había recuperado Algunos jugadores Importantes Como Santiago González Iglesias Que venía De la Vodacom Un Wynn Y también Matera Un Tercera Línea Que son muy importantes Para ellos Pero bueno Creo que Más allá de la derrota Que obviamente duele Y lo complica A los Tilos Los Tilos Sigue estando séptimo Sigue Importante La lucha Que se le da En los partidos Cada Cada sábado Los Tilos Que bueno Como decías vos Está séptimo Pero Ahora tiene que Seguir sumando Yo también En la previa Pensé que Los Tilos Lo iba a ganar Porque recordemos Que jugaba de local Contra Lumi Que también Estaba abajo de él Creo que en el momento Antes del partido Estaba abajo de ellos Así que era importante Para sumar Para ganar Y para afianzarse Pero bueno Se le escapó a los Tilos Y ahora tiene que esperar Para jugar Pero bueno Ahora Le queda jugar Con Manuel Belgrano Parece que es un partido Clave Manuel Belgrano Está con 11 puntos Por debajo de los Tilos Que tiene 13 Me parece Si los Tilos Gana Le saca 7 o 8 Depende de lo que sume Si suma 4 o 5 Y ya Quedan 15 puntos en juego Sacando 7 o 8 Que es más de la mitad La mitad Casi Yo creo que está Con grandes chances De Después de entrar De que dan partidos difíciles Si Pero no juega De local Que para mi era importante Si Los Tilos de local Se hace mucho más fuerte Y bueno Ahora le toca Allá contra Recordame Con Manuel Belgrano Con Manuel Belgrano Y tiene que Como decías vos Demostrar Si quiere el lugar Quien tiene que demostrar Y sacar la chapa Este sábado Si, si Creo que es el partido clave Ellos Cuando hablamos Decían Bueno Alumni Podemos ganar o perder Manuel Belgrano Tenemos que ganar Y aparte Después le queda SIC San Luis El clásico Y No me acuerdo Con quien cierra Pero El casi No Con casi ya jugó Le tocó debutar Con casi Porque se había suspendido La primera fecha Por el tema De las inundaciones Pero bueno Así que Esperemos que Los Tilos Pueda lograr Un gran triunfo Y siga peleando Para entrar En el top 14 Y ahora Lo que nos toca Hablar es De Universitarios Que lamentablemente No le pudo ganar A Banco Nación Es una zona Complicada Siempre lo decimos Lo repetimos Pero es así Los tres primeros Son los únicos Que logran Clasificar A la siguiente ronda Y Universitarios Ya había perdido Un partido Venía jugando bien Venía ganando Y tenía una parada Complicada Con Banco Nación Y lamentablemente Le tocó perder Por un resultado Llamativo Si le tocó perder Como local También Como los Tilos A Banco Nación Así que Universitarios También tiene que ganar Y confiarse en el juego Si es que quiere Clasificarse Si aparte No tiene más Me parece Ya no tiene más Más chance De perder Si quiere entrar Entre los tres primeros Hoy en día Quedó cuarto O sea Ya he perdido Dos partidos Y lo decían Siempre lo dicen Los chicos De universitarios En esta zona Perdés dos Tres partidos Y quedás afuera Y después La segunda parte No jugás por nada La verdad Que es un campeonato Complicado Y raro a la vez Porque No jugar por nada Es muy complicado Para un club Para un grupo Que siempre Que vos jugás Más allá De que siempre Querés ganar Como que siempre Está el objetivo Un objetivo Con el que Entrás a jugar Y no entrar Y no clasificar De vuelta Me parece que Se hace difícil Recordemos que El resultado del partido Fue 28 a 7 Si con Banco Nación Con Banco Nación Acá como local Que también Era importante Para sumar Sí, quedó cuarto ¿Qué hace de local ¿Qué hace de local ahí? ¿Qué hace de local? Así por supuesto Todo Cuando juega acá De local Le queda Ahora enfrentar Al puntero Que es Varela Que tiene 33 Varela Juniors Ahí un equipo Pasión Ahí hubo un pasado Varelense Así que Varela está bien Ojo Varela está bien Berizzo Le decimos De acá Berizzo Bueno Recordemos que Está último Con un punto Varela tiene 23 Así que El próximo partido Le toca visitar Berizzo Viajar allá Varela Y jugarlo Muy importante Para Varela Y para Varela Sí Lo vamos a estar Recibiendo En Varela ¿Cómo se pueden Comunicar con nosotros? Las redes sociales Así es En Twitter Arroba Raguiplatense Y en Facebook Raguiplatense Vamos a un corte Y enseguida Volvemos Cerámicas Vanelli 60 años De tradición Platense Al servicio de la industria De la construcción nacional Tecnología de avanzada En fabricación De ladrillos De diseño Específico Avenida 66 Entre 177 Y 179 Teléfono 450 5444 De ladrillos De ladrillos O De ladrillos 6 De ladrillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos acá en el HUC, en nuestra casa, en 53, 5 y 6. La verdad le agradecemos a HUC que siempre nos recibe. La comida es muy importante. Sí, la comida es muy rica aparte. Estuvimos también en Albatros con el rugby infantil. Así es, antes del encuentro de primera estuvimos haciendo infantil, descubriendo también para los chicos. En este caso tenemos Escuelita y M10. Bueno, estuvimos hablando un poco con los entrenadores. Sí, hay una particularidad, no particularidad, pero algo importante que Albatros también tiene chicas entrenadoras. Y también estuvimos hablando con una de ellas. Así es. Así que podemos seguir a ver todo lo que pasaba en Albatros con el rugby infantil. Bueno, acá estamos con los chicos de la M10 de Albatros. Le interrumpimos el entrenamiento, vamos a charlar un poquito. A ver, ¿qué es lo que más le gusta de venir a entrenar? Me gusta divertirme y venía a jugar acá un rato. ¿Y de los partidos qué es lo que más te gusta? Mestertry. ¿Cuántos tries más o menos tenés hecho? No te sabría decir. A ver, estábamos hablando recién fuera de cámara, no vamos a decir nada. ¿Cuáles son los jugadores de los Pumas que más le gustan? A ver, por acá. Vergallo. A ver. Felipe, ya se retiró. Felipe, como te ponen. No sé. A ver, por acá, que me estabas nombrando hoy. ¿Cuáles son los jugadores de los Pumas que más le gustan? A mí, Felipe. Fernández López. ¿Y alguno que sea de otro país? No. A ver. Manonu. ¿Manonu en dónde juega? En los O'Lux. Muy bien. A ver, por acá. Sin que escuchen los profes. ¿Qué es lo que menos le gusta de entrenamiento? Que... ¿Qué no te gusta hacer? Que nos hagan correr más o menos una vuelta entera a la cancha. Toda completa. A ver, ¿a alguno que le guste correr? ¿O a ninguno le gusta correr? Sí, a ver, sí. A muy poquitín. A mí me gusta correr. Además de correr, ¿qué es lo que más te gusta? Esquivarlos. Taquear. ¿Los tacles le gustan a vos? ¿Te gusta hacer tacles? Sí, a ver, sí. La verdad. ¿Son grandes? Cuando son grandes, no tanto, gordos, enormes. Bueno, chicos, vamos a seguir despidiéndonos. Un saludito a la cámara, así lo ven a casa. Chao. ¿Y dónde sale esto? ¡Gracias! Bueno, estamos acá con Gonzalo Maggi, entrenador de la M10 de Albatros. Bueno, contanos qué tipo de actividad están haciendo en el día de hoy con los chicos. Bueno, hoy es un día de entrenamiento porque no hay partidos ni encuentros, así que estamos trabajando en la categoría de ellos con básicamente todo lo que es la técnica individual. Pase de pelota, tacle, recién esta división es la que empieza a jugar con formaciones de line, scrown, así que básicamente trabajamos en eso para que mejoren su técnica individual, sin ponerles puestos fijos, que todos hagan todo, esa es la idea. ¿Actualmente cuántos chicos se están manejando en esta categoría? Y nosotros estamos alrededor de entre 15 y 18 chicos. Bueno, ahora viene la época de los días un poco fríos y eso, así que nosotros lo que hacemos es programar los entrenamientos de la semana, que son de noche, en un lugar cerrado, que tenemos un complejo, para no tener que interrumpir los entrenamientos por el frío y la lluvia. ¿Y ahora en futuro qué competencias se están planeando? ¿Qué es lo que tienen ya a corto plazo? Bueno, ahora venimos de cuatro fines de semana seguidos, que hubo partidos y encuentros. Hubo un encuentro urba que se jugó en el club el sábado pasado. Así que vienen dos fines de semana que son de entrenamiento y ya después hay nuevamente...